¿Eres de los que por quedar bien al final no acabas ganando a tu amigo? ¿Por qué no quieres minar su autoestima? ¿O por qué no quieres que vuestra amistad se vea resentida? Y al final, siempre o casi siempre, acabas perdiendo contra él. Estás por debajo siempre, a la estela, y no te das permiso para ganarle. Pues te diré que así no le estás ayudando, porque él no se esfuerza. No había un reto, siempre es lo mismo. Y tú cada vez tienes tu confianza más abajo. Juegas sin ganas, estás compitiendo y realmente estás como si te echaras una pachanga y no mejoras. Así que te animo a que seas generoso, que le ayudes a él y que le ganes. Pero no le ganes una vez, gánale una y otra vez. Esfuérzate, hazlo muy bien. Incluso machácale, date cuenta de que le puedes ganar y él te lo va a agradecer. En el fondo, ¿por qué? Porque va a ser un aliciente para que él mejore, para que él se motive, para que se esfuerza. Y así, él te vuelva a ganar y se vuelva a cerrar el círculo. ¿Vale? Porque entonces tú ya volverás a tener ese reto, esa motivación por ganarle. No sirve de nada quedarte estancado debajo de tu amigo. Así que sé generoso, gánale tú y él mejorará. ¿Vale? Quizá tu amigo es de los que tiene una mentalidad fija. Aquellos de los que piensan que no sirve de nada esforzarse y entrenar porque ya tiene un talento natural. Y es este talento el que le hace ganar. Pues te diré que a la mayoría de las personas, a la mayoría de los jugadores top, no les pasa eso. Te entrenan muy, muy, muy duro. Bueno, tienes por ahí en las tarjetas el vídeo de mentalidad de crecimiento. Donde te explico cuál es la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿Vale? Y si estás en esta mentalidad de crecimiento, que espero que sí, esfuérzate a tope, compite, gana tu amigo y sube tu confianza. Y haz que tu amigo mejore y se esfuerce un poco más. Pues venga, nos vemos en los siguientes vídeos. Pasa buen día. Agur, yogur.